Estamos trabajando bastante y bien, yo creo que bien. Siempre en beneficio a los que más necesitan, así que en eso estamos contentas. Han logrado una organización óptima en relación al trabajo con las diferentes familias de la localidad, ¿no? Sí, la verdad es que estamos trabajando en red. Estamos con la comuna y todas las instituciones de acá de San Carlos Sur que, bueno, estamos en red y tenemos de cada institución gente que asistir, siempre estamos acompañados por la comuna que, bueno, fue la que primero nos dio en mercadería para poder asistir a todas las familias. Así que, bueno, eso fue una gran ayuda. Después nosotras nos hemos ocupado también de conseguir donaciones, que, bueno, que fueron donaciones de casín y leche en polvo, piso rayado, donaciones de particulares. Hemos conseguido bastante cosas, así que estamos contentas también con eso. ¿Ha aumentado, Patricia, el número de familias desde lo que ustedes atendían en la normalidad del año pasado, principio de este año, a lo que están, digamos, atendiendo y colaborando hoy por hoy? Sí, mira, notablemente. Nosotros asistíamos a ocho familias, antes de que comience la pandemia, con ropa y alimentos, que era un bolsón por mes. A partir de esto, tenemos 62 familias que asistimos, algunas una vez por mes, otras dos veces por mes y algunas una vez por semana. Porque, bueno, por la falta de trabajo, porque son muchos en casa, porque no se pudieron más movilizar. O sea, ya te digo, 62 familias que tenemos ahora. No solamente de la zona urbana, sino también de la zona rural, Patricia, ¿no es cierto? Sí, sí, tenemos algunas familias de la zona rural, y por ahí hay gente que vivía acá y que se ha ido un poquito más lejos, y bueno, seguimos en contacto y tampoco les hemos soltado la mano. O sea, que en eso también estamos contentas porque hemos podido ayudar a todos los que nos han pedido ayuda. Exacto. Patricia, ustedes han, digamos, conseguido que la garrafa social llegue a San Carlos Sud. ¿Cómo fue ese trámite? Ya sabemos que hicieron algunas entregas y ahora hay uno próximo en muy poquitos días. Sí, la verdad que fue un logro muy interesante para nuestra comunidad. La gente está contenta porque, bueno, es una ayuda. Así que sí, nosotras teníamos un contacto con esta gente del YPF que ya va a otras localidades. Por ejemplo, hoy a la tarde vienen acá a San Carlos Sur, a partir de las 15 horas. Pero antes comienzan los recorridos por las cunas, San Gerónimo Norte, San Gerónimo del South, que vienen acá. Bueno, hay una modificación en el tema del precio que antes salía. La de 10, 300 pesos, y la de 15, 500. Ahora han incrementado el valor a 20 pesos, o sea, 320 y 520. Porque parece ser que los comerciantes, digamos, han quejado porque la estaban vendiendo a bajo precio, menos del costo, que es lo que ellos, los comerciantes, lo compran. Entonces, bueno, pidieron que, por favor, por lo menos la vendan al costo. Así que, bueno, por eso tuvieron que... Baja, eso. ¿Con qué periodicidad va a estar viniendo este camión con la garrafa social? Bueno, ahora está viniendo cada 15 días. Pero ya lo hemos chaldado con los muchachos que vienen, que, bueno, que son gente agradable, que se pusieron la camiseta y que lo están haciendo para la gente también porque piensan en la necesidad que hay hoy en día. Y nos estaban comentando que si ellos tienen que venir una vez por semana, ahora que empieza el frío, no van a tener problema de venir una vez por semana. Porque, viste, por ahí pasa que la gente te dice, bueno, yo tengo... Me queda poquito de la garrafa, viste, qué lástima que ya pasaron, no la pude comprar. Bueno, entonces, para que... Ahora que viene el frío, viste, que se usa mucho más, yo supongo que hoy ya lo vamos a charlar bien y tal vez van a empezar a pasar una vez por semana. Eso también fue otro logro de Caritas, acá en San Carlos Sur. Hicimos una gestión con el Banco de Alimentos de Santa Fe, que ellos se denominan rescatadores de alimentos. Porque todas las empresas grandes, digamos, que tienen mucha producción, que no pueden terminar de venderla, o hay alimentos que están próximos a vencer. Entonces, llaman al Banco de Alimentos, se lo donan, y ellos a su vez ya tienen un listado en el cual pudimos ingresar, gracias a Dios. Entonces, nos comunican los alimentos que tienen esa semana y, bueno, decidimos si los podemos buscar o no. Que eso también fue una gran ayuda de la comuna que nos facilitó el transporte. Porque, bueno, es un costo también ir hasta Santa Fe a buscar los alimentos. Si bien nos conviene, pero bueno, tendríamos que haber pagado nosotros también. Pero bueno, gracias a Dios trabajamos así en red. Nos ayudamos. Eso es lo importante que ha pasado acá en nuestra localidad. Estamos todos juntos. Somos todos uno. Entonces, eso es lo que también nos ha beneficiado. Porque no trabajamos solas ni nadie nos acompaña. No estamos bien acompañadas, gracias a Dios. Así que, bueno. ¿Van a hacer entregas esta semana de algún bolsón? Sí, bueno. La semana pasada buscamos masitas dulces, masitas saladas, cacao, leche. Y, bueno, teníamos budines que nos había donado el viernes, que es otra de las donaciones. Así que, bueno. La semana pasada, como vos bien sabés, porque sos la referente acá de la escuela de San Carlos Sur, ustedes entregaron la merienda esta semana, la semana pasada. Entonces, nosotros esto que recibimos lo dejamos para esta semana, ¿viste? Para que no se sobreponga con lo que ustedes vieron. Así que, este jueves vamos a entregar las masitas dulces, masitas saladas, cacao, leche, budines. Y vamos a encontrar el arroz con leche, que fue Oscar César hoy a la mañana. También otra entrega que nos hicieron, arroz con leche en botecito, ¿viste? La entregar. Creo que esta fue la fábrica de entregarla, pero no los arroz con leche. Así que va a ser una linda merienda. Ah, y gaseosa. Porque también eso nos mandaron gaseosa. Vamos a llamarla merienda feliz. No saludable porque tiene gaseosa. Exacto, exacto. Pero de alguna manera, Patricia, ustedes están cubriendo las necesidades alimenticias de la población, variando lo que están entregando. Creo que, bueno, eso es importante también a la hora, bueno, de pensar en la alimentación de la familia. Sí, nosotros cada vez que tenemos un pedido siempre, siempre evaluamos la situación de la familia y si hay chicos le damos prioridad. Los chicos tratamos de que siempre tengan la leche, que tengan el desayuno, hablamos con las mamás si desayunaron los chicos, qué es lo que tienen, qué es lo que van a comer a las doce. Más o menos tratamos. Por supuesto, nosotros no podemos darle la carne o pollo, pescado, un montón de otras cosas que tendrían que incluir en la dieta porque ya no podemos hacer eso. Pero bueno, entre el fideo, arroz, polenta, o sea, le damos el queso rallado, a veces le damos algunas recetas. Tratamos de hacer lo que podemos. Y también sabemos que con el bolsón que le damos no le va a alcanzar para todo el tiempo, para la semana o para el mes. Por eso también estamos tratando de educar, entre comillas, ¿no es cierto?, para que ya pueda salir a trabajar y que pueda conseguir algo, digamos, que empiecen a, que no tanto dependan a nosotros porque a nosotros también se nos va a terminar la mercadería. Entonces, bueno, ya estamos en un punto crítico, me parece.